Hemos vivido una tarde, diríamos, demasiado alegre. Sí, muy contentos, celebrando los 50 años del Colegio 8 de Noviembre y los 73 años de cantonización. Reencontrándonos con los compañeros, con los maestros, ex-maestros. Un abrazo fraterno para todos y los mejores parabienes para esta institución que es un faro de ciencia y virtud. Realmente siembra cultura y por sobre todo educación. Es muy diferente la instrucción que la educación. Y el 8 de Noviembre nos ha enseñado y nos ha educado, que es lo más importante. En principios, en valores, que son los que fundamentan a la familia, a la sociedad. Por eso es que se enrumba Piñas por las rutas del progreso. Por eso estamos muy contentos, rodeados de todos los compañeros de la promoción 86-87. Piñas progresa con felicidad. Sí, todos estamos felices, pletóricos de alegría. Eso nos complace en la participación de todos los piñascienses. Muchas gracias a todos.